Y un bonito saludo Soy el lóndaco y yo Mi chiqueta aquí llego en llén Y acá doy chacún y yo Soy el lóndaco y yo Y chill y yo Soy el lóndaco y yo Miquel Don Guacuno y yo ¡Feliz! ¡El Guerrero! ¡Puro Millonario Record! ¡Para mi compa! ¡Luis González! ¡Pichinuyo, Shacubayú! ¡Señalón, Akoyayú! ¡Pichiquen, Akinyenguáñé! ¡ previously! ¡Pichiquen, Akinyenguáñé! ¡Pichiquen, Akaino igén, Akinyenguáñé! ¡Piitos míos, Señorita! ¡Pichiquen, Akinyenguáñé! Y que tome como yo Y que tome como yo Y que tome como yo